Está muteado el senador País Buenos días senadoras y senadores No sé si usted había señalado que tenía Algunos del dictamen que se nos ha hecho llegar Algunas modificaciones Si es así yo preferiría que usted las diga Porque posiblemente yo tengo nada más Algún tipo de sugerencia en materia técnica legislativa Y de corrección Que tal vez se superponga con la que usted ya evaluó Pero si está bien Si no las menciono son mínimamente Creo que son aportes que van a ser una mejor redacción de esta norma Sí, si usted me espera un minutito Porque ya eran observaciones que el senador Lorenzo había aceptado Y la senadora la reguro Así que si a usted le parece Perdón, pero no están en el texto No, porque fueron unos últimos detalles Perfecto, prefiero entonces que las lea Para que podamos después saber lo que vamos a dictaminar Perfecto, senador Senador Blanco